saludos pues vamos a retomar lo que son las noticias del mundo de la tecnología y vamos a hablar del xiaomi mi 10 y 10 pro que se presentaron ayer en china se tendría que haber presentado el día 26 también en el congreso del móvil pero sabéis ya lo que ha sucedido entonces lo presentarán en un acto propio de la marca tendremos dos modelos como he comentado y uno será el normal el mi 10 normal y el otro el pro y tendrían estas características el mi 10 llevaría el snapdragon 865 5g con una pantalla de 6,67 pulgadas oled curva a 90 90 hercios y 800 nits y una digitalizadora que funcionará a 180 hercios llevará una cámara delantera en forma de agujero y tendría soporte para tecnología esa y nsa llevará ram del tipo ddr5 y la memoria interna será del tipo ufs 3.0 llevará wifi del tipo punto 6 y tendrá un doble altavoz estéreo ya no llevará el jack de 3 y medio para los auriculares tendrá una cuadruplena cámara donde la principal será de 108 megapíxeles y tendrá un gran angular de 13 megapíxeles tendrá una macro para 2 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles para el efecto bokeh o profundidad tendrá una generosa batería de 4780 miliamperios con carga rápida a 30 vatios y también carga inalámbrica reversible a 10 vatios el precio base será de 525 euros ahora vamos con el modelo pro que será prácticamente igual pero tendrá estas variaciones tendrá una pantalla igual que el mi 10 pero tendrá una mejor representación de los colores tendrá un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles y un sensor óptico de 2x de gran angular y éste tendrá carga rápida de 50 vatios ahora falta saber en qué bandas funcionará que son las siguientes a 5g funcionará con la banda de 6 gigahercios y en 4g le falta la banda b20 estos xiaomi mi 10 y mi 10 pro vendrán en varias configuraciones de memorias ram y almacenamiento que son los siguientes el mi 10 vendrá con 8 gigas y 128 gigas de modelo básico otro de 8 gigas y 256 gigas de almacenamiento y otro de 12 gigas de memoria ram y 256 gigas de almacenamiento el modelo pro 8 gigas de 256 gigas de modelo base 12 gigas y 256 de almacenamiento y 12 gigas y 512 gigas de almacenamiento bueno pues que os parece os ha parecido interesante espero que si es así le deis muchos me gusta y así seguir informando de los nuevos smartphones que vayan saliendo este año como por ejemplo el lg g9 los nuevos de sony los huawei p40 y otros modelos de smartphones que vayan saliendo a lo largo del año también pues seguiremos analizando todos los que podamos de acuerdo pues como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta suscribirte al canal cuando lo hagas no olvides activar la campanita y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor de acuerdo un saludo